Este es el desborde de la delincuencia, señores, y de la criminalidad. Entonces, tenemos a la iglesia que llama a dejar, oígase bien, dejar de aplicar paños tibios, y echar a un lado, mi querida Karina, a las prácticas desfasadas que no han surtido los resultados esperados. ¡Qué fuerte! Recuerden que la iglesia cada fin de semana emite un editorial, y el arzobispado de Santiago, ¿verdad? La revista, el periódico Camino, muy certero, muy responsable, siempre de lado de los mejores... Yo estoy muy... Yo me gustaría suscribirme. Así que suscríbanme a ese periódico. Suscríbanme a Camino. En esta ocasión, Camino indica que muchas personas sienten miedo de acudir a los templos, porque en el trayecto han sido víctimas de atracos. Además de que en varias comunidades han tenido que cambiar el horario de reuniones y encuentros para lograr que la gente asista. ¡Ay, ay, ay! Camino plantea organizar una cumbre nacional, en donde surjan acciones concretas para enfrentar, señores, este mal, y dejar atrás las teorías. Nos recuerda que la lista de hechos de violencia cometidos por delincuentes es larga y ya nadie está seguro ni en un velorio, boda o cumpleaños, pues carece de espacios seguros. Así mismo sigue el comunicado, que no es hablando plepla que está, no es disparate que está hablando. Dice, manifiesta que a las autoridades se le está yendo de las manos este problema. Se queja la revista Camino del deterioro alarmante de las instituciones y de la clase política, la cual califica como parte del problema por su inconducta y avaricia.